Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing el día de hoy, sí, un unboxing random en una parte del mundo que me encuentro algo que quiero compartir con todos ustedes se trata de una edición especial de tenis que ya saben que me encanta y que aquí en La Lata justamente siempre estamos haciendo unboxing que tienen que ver con el mundo cinematográfico con el mundo televisivo, con lo audiovisual y es por eso que hoy vale la pena abrir y reaccionar con ustedes a estos tenis de una de las películas más icónicas, sobre todo en esta época del año, en este fin de año y en general es una película para ver en cualquier mes, en cualquier época de tu vida es una película que no está envejeciendo tanto, es una película que realmente está muy entretenida y que a pesar de tener tantos, tantos años que los protagonistas ya obviamente, este, McCool y Culkin ya se ve así pues no importa, para nosotros siempre va a ser el buen Kevin sí, tenemos los tenis de mi pobre angelito y comenzamos abriendo esta caja y vemos que aquí nos incluyen un par de interiores justamente con algunos, algunos estilos de la película, aparece justamente el logotipo de la película Home Alone, mi pobre angelito en español, de la 20th Century Fox justamente en el pie derecho aparecen dos momentos, dos estilos, de dos de las trampas en las que cae una que es esa como, como explosión de plumas y la otra es cuando le enciende con el mechero la cabeza y por el otro lado, el famosísimo y clásico madrazo de plancha en la cara y cuando también es el mismo caco, ratero, mete la piernita, el pie justamente en la puertita de las mascotas del perrito y bueno, y después de eso, esto es lo que sucede ay, ese Kevin es tremendo, que bárbaro ahí lo tienen, entonces pueden elegir cualquiera de las dos realmente nadie se va a enterar cuál es la escena que elegiste para que se encuentre en el interior de tus zapatos pero bueno, el punto es que ahí están, en los detalles muchas veces está como lo chido y te vas a dar cuenta también, pues cuando unos tenis son originales o no lo son y aquí están justamente, miren nada más, así de bote pronto quiero que los vean, ahorita vamos a mostrarles como más características pero están bien chidos, o sea, son unos tenis que pudieras usar en cualquier circunstancia así de, como se los he platicado en otras ocasiones hay veces que los tenis te ventilan lo teto que eres a kilómetros a la redonda y otras veces que son más o menos discretos y que pueden pasar desapercibidos o como una prenda casual, aunque no lo sea aunque sea más como una edición especial justamente de lo que estamos mostrando y entonces vemos estos zapatos que son en un color beigecito no sé cómo decirlo, es como un color hueso un color hueso más opaco, más cremita y todo lo que estás viendo de colores intensos, de colores de vivos en rojo es una combinación de este strap, de este velcro junto con unas cintas, así es como se abrochan estos tenis primero te abrochas las cintas y ya después ajustas mucho más con este velcro que como parte de los detalles que tiene, digamos que oculto o no a la simple vista, es esta frase, aquí está una de las frases que dice el buen Kevin McAllister en la película esta es mi casa y tengo que defenderlas esta es mi casa y la voy a defender si nos vamos ya a la parte interior estos tenis digamos que son mucho más tradicionales en el sentido de la silueta no es una silueta que esté en una sola pieza que se hayan ahorrado digamos la lengüeta sino que justamente aquí está la lengüeta y curioso, aquí en la parte de la empeina aparece el logotipo de la marca deportiva con otro tipo de material, como si fuera una alfombra como si fuera la alfombra de la casa de tus papás y por la parte interior, ya nada más ahí aparece Home Alone si nos vamos a la suela que trae ahorita tiene otra más, digamos que genérica es una genérica y sobre esta misma le vas a poder meter ahí estos soportes extras para que estés mucho más cómodo en cuestión de los detalles, por ejemplo nos dan estos pinzitos que ya son muy tradicionales para colocar sobre todo detallitos en esta parte de las cintas te dan justamente estos brochecitos que tienen que ver con las trampas o con algunos elementos de las películas no, 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 precisamente las trampas pero bueno, son seis elementos uno es una esfera navideña otro es un ventilador te vas a morir son elementos con los cuales hizo las diferentes trampas ahí está la plancha está el bote de pintura ahí está el extintor y la camioneta donde llegan los rateros mojados que así se querían apodar en algún momento de la película y justamente fue la perdición para estos muchachos porque de esa manera rastrearon todas las fechorías que habían hecho recuerden, somos los bandidos mojados somos los bandidos mojados cállate cállate y entra al auto estos zapatos tienen otros detalles por ejemplo, esta parte que pareciera como quemado como de una explosión entonces los zapatos están accidentados estamos de acuerdo o sea, nos están dando a entender estos zapatos los usa el buen Kevin mientras está defendiendo su casa entonces pues bueno, gajes del oficio ahí aparece un poquito quemado el tenis de este lado aparece esta costura esta costura no es una pintura es una costura roja estas como rayitas aquí al lado en estos contornos aparece una línea muy tenue gris pero que le da mucha textura y bueno, si nos acercamos más pues te vas a dar cuenta como tiene esa variante justamente de eso de superficie mientras que esto es como más una telita esto se vuelve más un cuero como yo comprenderé y aquí están las three stripes las tres rayitas de la marca deportiva en la parte de atrás aparece digamos que el logotipo del apellido de la familia de Kevin los McAllister M de McAllister yo voy a decir que es M de Montiel nada más por mamila y tiene este cordoncito que te ayuda a la hora de colocarte de jalarte el zapato y del otro lado tiene también otro yegue como de soplete como de explosión y la casita de logotipo de la película de Home Alone y otra vez estas como rayitas que les digo que no son pintadas sino que son bordadas todo lo demás aparece mucho más sobrio aquí aparece otro bordado esta línea no es pintada sino bordada todo lo demás es mucho más normalito en la suela aparece repetidas ocasiones la florecita de la marca deportiva y ya si nos vamos al otro tenis hay veces que tiene una variante de entrada podemos darnos cuenta que si efectivamente en lugar de en la parte externa en lugar de tener la casita tiene la marca deportiva y ganándoles el ego a estos muchachos y si nos vamos a la parte interior del velcro no tiene ninguna ninguna otra leyenda no tienen ni la frase del otro tenis ni ninguna otra frase y en la parte de la lengüeta aparece el de la casita y el nombre de la película Home Alone entonces tiene ese par de variantes comparado con el otro y por todo lo demás es más o menos lo mismo miren nada más compárenlos tienen aquí como el soplete pero este tiene de este lado otra quemadura cosa que este no y el resto del tenis ya aparece totalmente impecable totalmente ileso cosa que este tiene de este lado nada más son como detallitos que ponen los diseñadores como para que te des cuenta que estás agarrando un producto original y sobre todo en esta época donde hay tanta piratería manos tiene un par de etiquetas pues podríamos decir coleccionables porque no son etiquetas así como de papel que puedes romper y desechar fácilmente son plasticosas son como de un plastiquito tiene la casita de la película y el nombre de la movie Home Alone solo en casa o mi pobre angelito y por acá aparece la silueta del buen Kevin con la secadora y la plancha como dos de sus principales armas para defender su hogar marvin la maté la maté Dios mío la maté estos son los tenis de mi pobre angelito de Home Alone de Kevin McAllister con los cuales defendió su casa en aquella navidad donde sus padres irresponsables lo dejaron olvidado porque estaban más clavados en otras cosas en hacer las maletas en empacar en llegar al tiempo al aeropuerto porque se les apagó la luz se les quedaron sin luz y se les apagó el despertador ¿a ustedes los han dejado en casa? platíquenos ¿cuál es la peor irresponsabilidad que han hecho sus padres con ustedes o ustedes con sus padres? yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este unboxing a esta reacción ustedes díganme con toda la confianza ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿sólo una mierda? ¿van bien chingones? ¿qué es lo que opinan acerca de estos nuevos sneakers? mientras tanto vámonos que aquí espantan sígueme en las redes sociales para hacerla chido y nos vemos en el cine bye chau 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 Gracias por ver el video.